Eres la ilusión Triste sería el día en que tú te marcharas Sin ti no viviría más Eres la ilusión de mi vida Eres la luz que alumbra mi ser Triste sería el día en que tú te marcharas Sin ti no viviría más Eres la ilusión De mi vida Eres la luz que alumbra mi ser Triste sería el día en que tú te marcharas Sin ti no viviría más Eres la ilusión de mi vida Eres la luz que alumbra mi ser Triste sería el día en que tú te marcharas Sin ti no viviría más Oye negrita linda Tú eres toda mi vida No me dejes cariño No te quiero perder Oye negrita linda Tú eres toda mi vida No me dejes cariño No me dejes cariño No te quiero perder No me dejes cariño No me dejes cariño No te quiero perder